Hoy veremos las nuevas hermanas de Yashi. Koshi, hermana, despierta. Buenos días, hermana. Buenos días, te esperamos abajo. Está bien, hermana. Estoy un poco asueñada. ¿Cómo pueden ver? Me encuentro en Miami, chicos. Aquí estoy con algunas de mis amigas que son como mis hermanas jejes. Estamos de vacaciones. Yashi, buenos días, hermana. Buenos días, hermana. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Chicas, vamos para la escuela, así que alístense. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Por qué nos levantarnos tan temprano? Pues ya sabes, para desayunar juntas. Pues déjame alistarme. Ya sabes que me gusta lucir fashion siempre. Oye, I call. ¿Vas con nosotras? Yo ya estoy lista, así que cuando quieran nos vamos. Es lunes y este es el uniforme que nos toca. Pero estamos de vacaciones, recuerden. Por eso he venido a visitarlas. Por lo menos yo sí tengo unos días libres, chicas. Hola, amiga. Qué bueno tenerte de visita con nosotras. Tienes razón, estamos de vacaciones. Están re locas. Ay, sí, cierto que no. Susi tiene razón. Pues me alisto y las veo abajo. Ya estoy lista para desayunar. Huele muy rico. Olis. Está un poco picante, pero no pasa nada. Huele delicioso aquí. Olis de nuevo Susi. ¿Qué haces? Pues ya ves, estoy preparando el desayuno para desayunar en familia. Huele muy rico, Susi. ¿Qué preparas? Sí, cuéntanos qué cocinas, hermana. Pero no se desesperen que ya estoy casi terminando, chicas. Es que quería que fuera una sorpresa. Pero bueno, estoy preparando unos tacos picosos, Jazz. Espero y les guste. Ok, Susi. Ay, qué cool. Yo amo los tacos, hermana. Y sobre todo me encanta el picante. Sí lo sé. Por eso los he preparado. Ve a la mesa que ya voy a servir el desayuno. Ay, sí, muero de hambre. Vengan todas a desayunar en familia. Guau, qué delicioso se ve, Susi. Y sobre todo es que huele muy rico. Ay, muchas gracias. Esperen a que lo prueben, a ver qué les parece y si les gusta. Qué rico están estos tacos. ¿Y las demás? Me alegra que les haya gustado. Sí muy ricos. Oye, Hoshi, pues qué raro que no han llegado. Las buscaré. No sé a dónde habrán ido. Oye, Susi, están muy ricos estos tacos. Gracias. Pero las chicas ahora no se lo podrán comer. Seguro que salieron a hacer alguna diligencia. Me alegra que al menos tú y Meridi se los disfruten. Chicas, me cansé de buscarlas, pero parece que salieron muy lejos porque no las vi. Qué pena. Oigan, recuerden que tenemos que ir al súper porque hoy es la fiesta. Ok, sí. Ok, Hoshi, yo puedo ir contigo. Ay, sí, porfis. Pues no perdamos tiempo y vámonos de una. Sí que estoy súper emocionada por la fiesta, chicas. Seguro vendrán todos. Yo ya terminé de hacer lo que tenía que hacer. ¿Nos vamos? Sí, vamos a comprar todo. Traigan de todo para comer, chicas. Está bien, Susi. Cualquier cosa que no recordemos te llamamos. ¿No vas, Susi? No, me quedaré decorando chicas. Yashi, ¿puedo ir contigo? Sí, hermana, puedes ir. Cuando lleguen todo estará listo. Ya verán qué bonito quedará. Pues chao, nos vemos. Veamos qué encontramos aquí para la fiesta del siglo Jejejes. Hola, buenas tardes. Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, pues trataré de elegir de todo para que no haga falta nada. Claro, Yashi. Yo te ayudaré. Tienes que elegir papitas, soda, frutas y dulces. Nada de esto puede quedarse, ya que obvio a todo el mundo le gusta. Tienes razón, hermana. Pues llevaré doritos y manzanas. Dime, hermana, ¿sabes que siempre sé de todo jejejes? Ja, 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 sí. Oye, llevaré pizza también. Ok, Yashi. Media hora más tarde. Hola, ¿qué tal, señorita? Dígame, ¿esto es todo lo que se va a llevar? Sí, ¿cuánto es? Pues hizo unos 26 Robux. Pero ya su amiga ha pagado, señorita. Déjeme y le termino de empacar todo. Está bien, señorita. Listo, ya puede retirar. Chao, muchas gracias. A la orden, buen día. Hiper mega fiesta, allá vamos. Wujo, así es. Espera, Hoshike, necesitamos un poco de combustible jejes. Está bien, no te preocupes, hermana. Será unos minutos y nos vamos. Está bien, ahí ya quiero ver cómo ha quedado todo. Y yo en pocos minutos lo veremos. Sí que hay luces aquí. Parece que ya Susie tiene todo listo. Guau, qué lindo que ha quedado todo. Cierto que está bonita. Me he esmerado mucho y me alegra que les gustó. Díganme, ¿pudieron conseguir todo lo que fueron a buscar? Si conseguimos todo. Toma, aquí está todo. Gracias, Yashi. Pues ahora me iré a alistar porque los invitados están por llegar. Bueno, ya me he terminado de alistar. Ahora bajaré a disfrutar la fiesta. Díganme qué les parece mi obutfit. A mí me encanta. Qué bonita bebés, Yashi. Ay, muchas gracias, hermana. Adiós. Sincronizaciónización Andrea Oroz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!